Yo soy Marcela Londoño, tengo 45 años, soy profesora y también soy ama de casa. Atención muchachos. Y soy la persona idónea para participar en el reto El Origen. Hola a todos los lectores de Product.com, estamos acá gracias a Prime Video en el lanzamiento de la vida después del reality, un producto colombiano porque Prime Video le sigue apostando a las producciones colombianas. Estamos con su cast, Garita, un placer verte de nuevo en la pantalla como actriz. Cuéntame un poco de este recreso y qué significa este proyecto para ti. ¡Wow! Es como un poco difícil tratar como de darle como un espacio que vaya más allá de la emoción a lo que ha sido vivir este proyecto. Haber presentado la audición de alguna manera fue un reto, estaba muy asustada. Yo no audicionaba hacía 10 años y cuando presenté el casting fue un poco mi manager diciéndome, ¡dale, lánzate, lánzate! Así como el personaje lo hace también y se lanza en aventura. Fue muy bonito y fue una experiencia renovadora, digamos, a nivel personal. Fue muy simpático poder volver a trabajar en un espacio pequeño bajo la dirección de alguien, del director, en este caso de Juan Camilo Pinzón, y ser plastilina para moldear emociones. Y yo me fui cuando unas semanas después me dice mi manager, ¿estás sentada? Y yo, sí. Me dice, ¿quedaste? Y yo, ¿en qué? Pues en el casting. Y yo, ¿yo? ¿Yo? ¿Qué, yo? Y no me decía, sí. Y yo, ¿en serio? Claro, porque yo creo que es la primera vez que hago un casting sin la expectativa de nada porque yo dije, bueno, pues ha pasado tanto tiempo en el que yo no hacía algo a nivel de actuación que cuando lo recibí fue de verdad una sensación no solo grata, sino de ¡guau! ¿Cómo voy a afrontar esto ahora? Perfecto. Un poco de contexto para todas las personas que nos ven, que es de todo Iberoamérica. Pues de pronto nos saben que Margarita Ortega es también presentadora de un noticiero acá en Colombia. Y pues bueno, este ha sido su regreso, podemos decir, triunfal, porque está muy chévere el personaje de Marcela. Muchas gracias. Y a propósito, está con una compañera que es Natalia Betancourt, que este personaje me encantó porque es muy divertido y le pone un poco de picantico a la historia. María, cuéntanos un poquito de este personaje y que la vemos por ahí metiéndose con alguien menor. Pues esta Laura. Esta Laura viene como un vendaval. Este personaje fue muy divertido hacerlo. Descubrir cómo darle humanidad y que no se vuelva también caricaturesco por lo grande que son las expresiones de Laura. Fue un reto muy lindo de la mano de mis compañeros, del director Juan Camilo Pinzón. Me sentí muy bien apoyada. Realmente trabajamos en unos niveles, en unos estándares supremamente altos. Todos son muy buenos. O sea, de la gente que estamos adelante y atrás de las cámaras. Entonces, para mí ha sido disfrutármelo muchísimo, sorprenderme de las locuras que hace Laura. Desde que yo leía en papel ya me parecía loco. Después yo memorizando me parecía más loco. Y cuando llegaba al set y me marcaban lo que iba a ser, yo decía, ¿Así? O sea, el director lo llevaba todavía como más allá y rompiendo límites de la locura, de la cordura. Muy, muy, muy interesante. Muy chévere. La verdad que me siento muy afortunada de poder hacer este personaje y espero que lo disfruten mucho. Estamos también felices de verte. Y bueno, con Piti. Carlos Humberto Camacho, conocido para todos acá en Colombia como el Piti desde hace muchos años. Entonces, Piti, te vemos con este personaje que, bueno, es una comedia, pero esconde un drama. Todas las cosas que le pasan son un drama total. ¿Cómo abordar a este personaje para que siga en medio de la comedia, pero tenga este dramita? Claro, pues muy afortunado porque cuando me encuentro con el guión, pues está muy claro lo que voy a interpretar. Crear un personaje que sea real, que sea auténtico, que tenga un olor específico, pero que... ¿Qué huele, qué huele? Huele espectacular. Pero, por eso es que se arma la comedia, porque es que solamente poder crear un personaje real, pero claro, que tenga una identificación con el público y ahí ya se vuelve cómico, porque genera como esa comicidad. Como, ah, yo creo que el público dice, ay, yo tengo muchas cosas de Miguel o, ay, tal persona, tal amigo, tal familiar. Es parecidísimo y ahí es donde empieza esa magia. Michelle Orozco, que la ven tan joven, pero ella lleva alrededor de una década ya en pantalla. Y, pues, acá feliz también de verte. Cuéntanos un poco de este personaje y la interacción, tanto con quienes hacen de tus papás, como con todo el entorno de esta comedia. Lo que dice Piti, nos encontramos con un guión muy claro y teníamos claro que era una comedia, pero entonces uno llega como con la idea de que, ah, es comedia. Entonces, las comedias son grandes, las comedias son así, así, asá. Y contamos, tuvimos la fortuna de contar con la dirección de Juan Camilo Pinzón, que llegó y nos dijo, ah, ah, no, señores. Y nos dio la vuelta un montón de cosas. Todas las cosas que yo tenía en mi cabeza sobre cómo podía hacer esto, dieron un giro de 360. Te agradezco un montón porque fueron retos muy grandes para mí personalmente como actriz. Me acuerdo mucho de una escena en la que nos echamos toda la mañana haciéndola, porque era un plano secuencia espectacular, que arrancábamos como en la cocina, íbamos para el cuarto, después en la sala, después en la entrada, y eran retos que de verdad solamente en toda mi carrera, solamente he hecho en esta producción, que agradezco un montón, que ya quiero ver cómo quedaron porque me daba todos los nervios del mundo, y que fueron muy enriquecedores para la historia, para nosotros, en todos los sentidos. Siento yo que de esa forma puedo describir la vida después del reality, como ganancia, ganancia en todos los sentidos. Siento que es ganadora la serie por donde se vea. Siento que es bonita, que es divertida, que está muy bien contada, muy bien escrita, muy bien actuada, muy bien dirigida. Y qué honor, qué gusto poder ser parte de todo este combo de gente tan, tan, tan talentosa. No, no, pero ¿cómo así? ¿Mi propia mamá trabajando en la industria del sexo? No, no, pero... No, no. Gracias por ver el video.